Una edición Portland ofrece un espacio para hacer un reconocimiento a personas excepcionales en nuestra comunidad. Enrique Caicero nos presenta al Ejemplo Hispano de Octubre. ¿Qué tal amigos? En este mes de Octubre les presentaremos a un hombre que ha hecho delegado de Benito Juárez el respeto al derecho ajeno es la paz, algo muy especial, ya que ha luchado para que se aplique la justicia por igual a todos los individuos de cualquier raza, credo o color. Además, este personaje, a pesar de alcanzar el éxito en su profesión, nunca ha dejado de sentirse orgulloso de sus raíces hispanas. Yo decidí ser abogado porque siempre me ha interesado la justicia. El estar presente en una corte y vivir una experiencia que podría haber provocado una injusticia hicieron que el abogado John Haraldson Suárez decidiera entregar su vida a defender la justicia. Se trató un caso de un joven latino que estuvo enfrente de un juez y el juez le dijo, estos son los cargos. Cuando le dijo el cargo, el juez dijo, ¿cómo se declara? ¿Culpable o sin culpa? Y el joven dijo, ¿culpable? Y el intérprete dijo, él dice, se declara culpable, su señoría. Lo dijo en inglés. Y yo me paré inmediatamente. Yo dije, su señoría, el imputado no entiende la pregunta. Hijo de padres inmigrantes, John es el menor de cuatro hermanos que sus padres procrearon en este país. Yo vengo de raíces humildes. Por el lado de mi papá, fueron una familia de inmigrantes a los Estados Unidos de Escandinavia. Mi mamá, mexicana. Su lucha constante para sobresalir en la vida le han valido el honor de ser el primer hispano-mexico-americano en ser nombrado fiscal de distrito en el estado de Oregon. Pero el camino no ha sido fácil. Que alguien nos llaman nombres feas, que nos tratan mal, que nos maltratan de alguna manera, siempre es difícil y hay injusticias. La vida le ha dado varias sorpresas, pero la más importante para él fue la manera en que sus ancestros, sin quererlo, le dieron la oportunidad de conocer a la mujer que más tarde se convertiría en su esposa. Su abuelo era de China, llegó a ser doctor, pero los villistas lo encontraron y casi cuentan que lo iban a matar, pero lo dejaron vivir para que podría asistir con los soldados heridos. Mis tíos dejaron vivir a su abuelito porque si no, no nos encontramos en este país. Y pues la quiero tanto que no puedo imaginar cómo hubiera sido sin ella. Harrelson fue el abogado encargado en el caso de la desaparición de la estudiante Brooke Wilberger, el cual tuvo una gran resonancia a nivel nacional. Hoy día todavía se comunica con la familia que cómo están, cómo siguen adelante. Fue un caso muy grande. El empeño que pone en todos los casos que lleva a cabo lo han hecho ser reconocido en todos lados, incluso fuera de las cortes. Parece que siempre está tranquilo y que tiene paciencia y que de veras le importan estas cosas que pasan en la comunidad. Le digo, como uno lo ve en la corte, como uno lo ve en forma de capacitación sobre el país o en otros países, así es en la casa. El abogado Harrelson le envió un mensaje a todos los latinos que tienen ganas de salir adelante. Para nosotros lo que nos paga es a poder ser testigos al éxito de las generaciones que siguen, porque ellos son los que van a proteger el mundo para nuestros hijos y nuestros nietos. La pasión con que defiende los derechos humanos, el amor a sus raíces latinas, el amor a su gente y la virtud de ser un hombre dedicado en cuerpo y alma a defender las injusticias han hecho que Univision Portland se enorgullezca en nombrar a John Harrelson Juárez como un ejemplo hispano. Univision Portland a su lado le invita a que nomine a su ejemplo hispano. Mande una carta o correo electrónico explicando por qué la persona que usted conoce es excepcional en nuestra comunidad. Hacemos una pausa y a regresarle tenemos una entrevista en exclusiva con Elefante durante su visita a Portland. Nosotros ya volvemos. El EF Think Elon Musk El EF Think Elon Musk El EF Think Elon Musk El EF